¡Suscríbete al canal! ¿Dónde queda el guate? ¿Dónde queda? Ok, muchas gracias. ¡Ah, sí! Te quería agarrar, puerco. Después podés tener que pasar otra a la siguiente cuadra. Ahí le das. ¿Todo para arriba? Ahí ya está la salida. Ah, va. También le podés dar... Bueno, anda, te lo agradezco. Solo es un saludo. ¡Bueno ya estuvo bueno de joterías! ¿Pero por qué va a querer pasar la mano? Solo es un saludito ya. ¿Pero entre hombres es así? No, hombre, pero así ve. No, así no me gusta. No, hombre. Un saludito. Por eso, el saludo es así. No, pero yo saludo así, mira. ¿Te voy a enseñar? ¿Cómo? ¿Así ve? Te voy a enseñar. Dale, pues, mujer, ¿cómo? No, hombre, te voy a enseñar. Pero ponete suave, hombre. Ponete suave, hombre. ¿Te gusta la morona o qué? No. No. No me gusta a mí ni el gordo. ¿Ah? Solo saludar. Ay, yo saludo. Saludo a uno, puro macho. ¿Vos, pues? Dale, hombre. No, hombre, así. No, hombre, así. No, hombre. No, hombre. Ve, dale, hombre. No. Así le saludan entre amigos y entre hombres. No, hombre. Solo así una vez más. ¿Así ve? No, hombre. No, hombre. No, hombre, miren, pues, es una bromita para... Mira, con cariño. Mira, ahí está la cámara, ¿no? Miren, salude. Es una bromita, hombre. No, hombre. Me van a salir a la tele.